El tema que están haciendo, o sea, de toda la vida sabemos, por ejemplo, cuando F era más seria o cuando F, por ejemplo, tú tenías la orden como periodista de nunca dabas una alerta de un atentado. O sea, a ti te llegaban y te decían, oye, que hay atentado que están desalojando la estación de tal. Y tú no lo dabas, no dabas hasta que te confirman que había un artefacto y no dabas. Lo que pasa es que luego entre el 11S, luego cosas que ha habido, el criterio ha cambiado un poco. Para mí no me parece mal que no se dé, porque si tú das un aviso de fíjate la que ha montado Pepito, que ha hecho una llamada de teléfono y ha desalojado todo San Martín o todo Avenida América, pues qué pasa, que lo haces. Entonces, lo de que mucha gente que ha recibido amenazas, y es que no solo periodistas, cualquier gente de la administración recibe amenazas, porque tú cuando estás, bueno, todos no, pero cualquier cargo que tienes, en cuanto que tomas una decisión y alguien le joroba, pues el primo o no sé quién, o la abuela o tal, te puede mandar una carta donde te voy a matar, te voy a violar, voy a matar a toda tu familia. Pero eso no vas y lo haces público, porque luego, ¿qué pasa? Que rozas el ridículo como ha hecho Reyes Maroto. ¿Qué haces saliendo a la puerta con una foto de una navaja sin saber lo que era? No es el caso, pero es que puede ser, hasta una broma de un amigo. O sea, ¿pero qué estáis haciendo? Pero es que no tienen vergüenza. Y era que ha pasado, que ha sido un esquizofrénico. Y ahora le dan la vuelta como diciendo, ¿habéis visto cómo no es la trama que está por redes diciendo de que los días antes del 4M va a haber detenciones, va a haber llamamientos a... Bueno, va a haber casi un 11M con tal de no saber perder, que es lo que le pasa a mucha gente. ¿Es que haces el ridículo? Pues aún así le están diciendo que es por el ambiente que está creando Vox en la sociedad, que por eso está un pobre, una persona con esquizofrenia, cae en esto. No, problemas mentales hay muchas con muchas acciones.